En la conexión Sky, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes. No sé si la tenemos ya al otro lado, si la tenemos ahí. Buenas noches, presidenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues bien, pero preocupada, como todo el mundo, por esta situación. ¿En la familia todo bien? Sí, afortunadamente, sobre todo mi madre, que tiene 90 años y es grupo de riesgo, porque tiene una patología respiratoria y yo estoy muy preocupada por ella, pero afortunadamente, gracias a Dios, está bien, estamos todos bien y, bueno, pues, saliendo adelante, como todos. Bueno, nos alegramos mucho. Presidenta, le quiero hacer una pregunta, después de ver todo el desastre de gestión que ha llevado el presidente de gobierno aquí en España. Usted, que ha sido una persona que ha tenido responsabilidades políticas de muy alto nivel, como la Comunidad de Madrid, llevar la presidencia de la Comunidad de Madrid, si usted hubiera estado ahora dirigiendo los destinos de tanto la Comunidad de Madrid como el gobierno de España, ¿qué hubiera hecho antes para que este desastre no hubiera llegado? Bueno, lo primero que quiero decir es que es muy difícil, muy complicado ponerse en el lugar del presidente del gobierno o de cualquier presidente de comunidad autónoma, porque es verdad que esta es una situación absolutamente excepcional, es una pandemia mundial, a mí no me gusta demasiado lo de yo habría hecho, habría dejado de hacer, porque hay que verse en esa situación. Ahora bien, dicho eso, yo sí creo que el gobierno de España reaccionó muy tarde. ¿Por qué? Porque durante todo el mes de febrero la Organización Mundial de la Salud estuvo advirtiendo a determinados gobiernos en Europa y específicamente al gobierno español que había que hacer acopio de material, hasta en tres ocasiones durante febrero. Y en las tres ocasiones el ministro de Sanidad contestó diciendo que no hacía falta, que España estaba muy preparada para hacer frente a lo que decían que era una gripe un poquito más fuerte. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al final nos hemos visto sin respiradores, sin test para hacer el test del coronavirus, sin mascarillas, sin alcohol, sin productos que son esenciales no solamente para proteger a los profesionales de la sanidad, que es lo más importante, sino para proteger a la población en general. Yo creo que se ha actuado tarde y habría que haberlo hecho mucho antes, indudablemente. Presidenta, usted sabiendo ya los datos que tenía Pedro Sánchez y después de los estudios que se ha demostrado que si se hubiera hecho el confinamiento, pues en la semana del 7 de marzo se hubiera podido evitar casi 15.000 muertes, ¿hubiera prohibido las manifestaciones del 8 de marzo sabiendo que ya el coronavirus estaba desatado? Presidenta, desde luego lo que no hubiera hecho bajo ningún concepto es alentar a la población a que acudiera a esa manifestación, que fue lo que se hizo. Yo recuerdo unas palabras de la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, diciendo que el machismo mata más que el coronavirus, que había que ir, que era una cuestión de vida o muerte. Y efectivamente, desgraciadamente, hemos visto que sí que era una cuestión de vida o muerte. Yo creo que fue una irresponsabilidad por parte del gobierno alentar a ir a esa manifestación, porque es verdad que hubo otros eventos, hubo Vista Alegre, la concentración de Vox, hubo partidos de fútbol, hubo acontecimientos deportivos, pero en ningún caso de estos últimos ejemplos se alentó a ir desde el gobierno. Pero es que en el caso de la manifestación del 8M fue el gobierno quien alentaba a ir a muchos ciudadanos. Entonces, creo que se actuó con muchísima irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, ya tenían informes que alertaban de lo que nos estaba viniendo. Entonces, realmente creo que ahí se actuó con una falta de prudencia y de responsabilidad que era verdaderamente muy preocupante y sí creo que, indudablemente, esa manifestación contribuyó a expandir el virus de manera mucho más rápida. Lógicamente, la manifestación hizo que el virus expandiera, pero luego la gestión a posteriori del gobierno de España, que no ha hecho todavía copios de los famosos test para parar la pandemia, que tampoco ha sido capaz de comprar mascarillas, yo creo que está llevando esta pandemia y a la población en general, y sobre todo a los enfermos, pues a soportar una situación casi calamitosa. A ver, a mí no me gusta en general criticar por criticar, porque sinceramente creo que en un momento como el actual lo que tenemos que hacer es intentar ir todos juntos, luchar todos contra este terrible virus que está matando tantos miles de personas. Pero es verdad que el propio presidente del gobierno, ya la semana pasada, hace una semana justo en el Congreso, en sede parlamentaria, pues sacó pecho haciendo gala de su gestión. Por tanto, entiendo que también él ha abierto, entre comillas, la veda para que también se le puedan criticar determinadas cosas. Más allá de críticas puntuales, a mí lo que me parece grave y preocupante es que el gobierno en su conjunto sea incapaz de hacer la menor autocrítica. No por una cuestión de responsabilidades, porque sin duda yo creo que las responsabilidades políticas, incluso si las hubiera penales, se tendrán que pedir cuando llegue el momento, pero yo creo que en la vida, si una persona no hace la más mínima autocrítica, es completamente imposible rectificar y corregir los errores. Y en este caso yo creo que era, y es fundamental que el gobierno realice la autocrítica de los muchísimos errores en cadena que han cometido, porque esa es la única forma de empezar a hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien, en este caso, va a suponer menos heridos, menos enfermos y sobre todo menos fallecidos, que es algo verdaderamente dramático. Presidenta, quiero hacer una última pregunta. Decía Macarena Alona, en el Congreso de Diputados, le decía a Pablo Iglesias, denunciaba que el gobierno social comunista está implementando una dictadura totalitaria dentro de la democracia española, aprovechando el estado de alarma y situando a el señor Iglesias en el CNI, controlando también los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y persiguiendo a los periodistas desidentes. ¿Está usted de acuerdo con esta acusación que hacía la diputada de Vox? Bueno, yo no conozco exactamente en qué términos era esa acusación, pero sí que es verdad que en las últimas semanas y sobre todo a raíz del estado de alarma, lo que vemos es una preocupante reducción de las libertades de los ciudadanos y una preocupante reducción del derecho de información y del derecho a poder recibir una información libre, veraz y sobre todo conocer ciertos datos que son fundamentales, porque son datos que tienen que ver con la vida humana, pues como digo es cada vez mayor, cada vez mayor y muy preocupante. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que aprovechando ese real decreto de estado de alarma, se ha suprimido la obligatoriedad de dar información a través del portal de la transparencia. O sea, aquí el único objetivo es hurtar a la población información fundamental sobre la gestión del coronavirus. Insisto, creo que estamos entrando en una deriva muy preocupante de restricción de libertades en España, pero claro, este es el problema que hay cuando uno tiene como sacios de gobierno a un partido populista, comunista, bolivariano, que lo que pretende es implantar en España un sistema parecido al que hay en Venezuela, por ejemplo. Entonces, indudablemente, a mí me parece que es muy preocupante y que los españoles, a pesar del drama sanitario que estamos viviendo y del drama económico que viene, vamos a tener que estar muy vigilantes para que no se nos restrinjan más las libertades y para que el Estado de Derecho y nuestra democracia operen al 100% como había venido ocurriendo hasta ahora. Presidenta, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Encantada. Y sobre todo, desde aquí, mandar un abrazo enorme a todos los españoles, a tantas familias que tienen, personas que han fallecido en sus familias o personas que están enfermas. Y mandaros un abrazo y muchísimo ánimo, mucha esperanza. España es una gran nación, aunque algunos no lo quieran reconocer. Y saldremos adelante, a pesar del gobierno. Exactamente. Saldremos adelante de la peste que nos vino de fuera y también de la peste del gobierno. Un fuerte abrazo, doña Cristina. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar.